El Carnaval 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 Eso dice Cuando se muera en mi cena No voy a encerrar boca abajo No voy a encerrar boca abajo Si la tierra quiere salir Si la tierra quiere salir Que se vaya más abajo Que se vaya más abajo ¡Hacia el infierno! Un chido porque me doblas Un chido porque me doblas Si eres de buen acero Si eres de buen acero Así me doblan los hombres Así me doblan los hombres Cuando no tienen dinero Cuando no tienen dinero ¡Sufre, sufre, mañoso! ¡La mañana, mañoso! ¡Otra, mañoso! ¡Dale, vamos con el coleguita! ¡Salud, salud, comadita! ¡Salud, comadita! ¡A ver a sus parejitas! ¡Beso! ¡Nos vamos a Chacaballo! ¡Jupina, Soata!